¿Y a dónde van? A la costa. Voy a conocer unos departamentos que eran de mi papá. De pronto te dio por hablar de tu padre, con Enrique, con... No sé. Si te hubiera dejado todo lo que tenía, le hacías un monumento. ¿Te escuchás? No, Costa Bonita. Sí, te escuchás. Estela, encendieron el aire, Estela. ¿A vos te parece que tengan que prender el aire con este crío? ¿Vocés pagar? ¿Te gustaba, por lo menos, Ricardo? No me acuerdo. ¿Viste a mi mamá? No. Una tontería. A mí me gustaba que... que te independices. ¿De verdad? Uno de los grandes errores de tu vida. Están atrás. Debe ser algo del motor. No, que no, no, no. Decime, no, no se habrán querido robar. Estamos entregadas, pero ¿cómo puede ser que sea tan pelotuga? Cortala. Te dije, cortala. Ellos ya llamaron. Ellos te dicen que llamaron, pero no llamaron. Recién pasamos por un pueblo, yo lo vi. Tranquila. Shh, mírame. ¡Corderos! No son corderos, son perros. ¡Perros! ¡Vamos! ¡Pero, perro! Mami, ma.